¿Lo cumples? Eiza González y el requisito que pide para salir con alguien Eiza González Reina, nacida en la Ciudad de México el 30 de enero de 1990, es una actriz y cantante mexicana Es conocida principalmente por sus papeles como Lola Valente y Clara Molina de las series Lola era si una vez y sueña conmigo respectivamente Posteriormente interpretó el personaje de Nikki Briz en Amores Verdaderos En 2014 logró gran reconocimiento internacional Al interpretar a Santánico Pandemonium en la serie original de El Rey Network basada en la película del mismo nombre Hizo su debut cinematográfico en la cinta de acción Baby Driver Durante una entrevista Eiza González reveló el nuevo e indispensable requisito que debe cumplir aquel hombre que busque pretenderla Esto con el fin de evitar otra disilusión amorosa como las que ha atravesado en el pasado La famosa actriz y cantante mexicana quien fue la portada de una importante revista de moda para mujeres reveló que para salir con un hombre ahora tiene una lista de cosas no negociables En el pasado a Eiza González no le ha ido tan bien en el amor Incluso fue víctima de una infidelidad de parte de una de sus exparejas Por lo que ahora se propuso solo salir con un hombre que ya haya ido a terapia Eiza fue portada de Primavera de la revista InStyle donde compartió detalles de su vida romántica Recordando que cuando era adolescente se enteró que su novio le había sido infiel teniendo relaciones con otra mujer A pesar de esta infidelidad la famosa actriz le abrió nuevamente las puertas al amor Cuando estoy enamorada me enamoro tan profundamente y me cuesta mucho superarlo Y cuanto mayor me hago es más difícil para mí porque no juego Entro y lo doy todo, no voy a hacer nada a medias Mencionó Pero definitivamente tengo una lista de cosas no negociables La terapia es lo más normal El concepto de esta idea negativa prefijada sobre la terapia me parece una locura Creo que la terapia es lo más saludable que cualquiera pueda hacer Opinó Eiza ¿Y tú qué opinas? Te la vemos aquí abajo en los comentarios Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba hexagdl Y en todas partes ponte hexa